Me maté trabajando muchos años para ahorrar. Nunca me fui a sentar a un buen restaurante a echar mi buen plato de comida porque no quería gastarse, me hacía muy caro. Y míreme ahora, aquí estoy, con el dinero guardado, pero yo sin poder caminar, sin poder comer todo lo que deseo porque todo me hace daño. Ya no puedo disfrutarme de un buen plato de comida porque me hace daño. Ya no puedo caminar bien. ¿Y el dinero? Ahí está guardado. Y mire, y yo me acabé. ¿Y ahora quién va a disfrutar ese dinerito? Mis yernos, mis nueras, porque así es la vida. Uno se mata trabajando, pero uno no sabe para quién trabaja. Uno ni disfruta pensando en el futuro. Y el futuro solamente Dios lo conoció. Uno no sabe nada. Se lo digo por experiencia en mí.